Sergio Ballín, guitarrista de Maná, abrió este año su propia escuela de música en Aguascalientes, llamada Manos, que busca ser no solo una inspiración para los jóvenes, sino accesible a todo el público, por lo que otorgará becas a niños y adultos. Me siento muy feliz que por fin ya se hace tangible y sale a la luz este sueño. Y bueno, ojalá que sirva de inspiración para los chavos y para la gente que le guste la música a través del bello instrumento que es la guitarra. Y en algún otro momento haremos planes de becas y todo eso también importantes. En Manos lo más importante es la inclusión y quiere que el público se sienta cómodo e identificado con lo que vea desde que entra a la escuela. Es un edificio que tiene murales hechos por grafiteros de nuestra ciudad, murales también hechos por artistas de la ciudad y sobre todo el crear un espacio en el cual nuestros alumnos se sientan como que están en casa. Hermanos, queremos que desde el día uno que entras a estudiar, sientas que ya estás haciendo música. Porque yo me acuerdo que cuando estudiaba guitarra clásica, de repente era, híjole, súper tedioso. Y yo decía, pero yo quiero tocar ACDC o no, no sé, por decir una cosa. Porque muchos chavos se desaniman, porque la música es difícil, ¿eh? Y aprender un instrumento como la guitarra no es nada más tuntata. O sea, entonces eso también uno como institución nos tenemos que dar cuenta y ayudarles a que se sientan lo más cómodo posible. Sus compañeros de Maná lo acompañaron en la apertura de la escuela.